Son muchas las personas que se han acercado al área monumental de esta ciudad de Santiago a ver este fenómeno que muchos tienen la oportunidad de solamente verlo una vez este eclipse solar, la gente está a la expectativa con gafas, con sonografía, radiografía mostrando el cielo a ver si ven algo, esto es algo insólito en la República Dominicana Es bueno que las personas se sientan motivadas a ver este fenómeno que ocurre muy poco y la conciencia que veo que tienen los ciudadanos de que lo ven con sus placas, de que no lo miran directo yo pienso que es una gran conciencia que se está creando y que es bueno que se haga ¿Ves tú, gente de Santiago, venir aquí a ver esto? Es una experiencia inolvidable, una experiencia que esperamos que se repite Fueron hace 20 años, yo tenía como 14 años que pasó un eclipse y no sé, algo, no sé yo, como que miré uno en adrenalina, saber lo que va a pasar, cómo se va a ver Y hay gente que ha traído placas esas, la de médicos, miran una aquí con su dedo y uno se lo cogen prestado, le regalan una y uno lo ve Tenemos aproximadamente más de 15 años que no se veía un eclipse por lo menos así, de esa magnitud de un porcentaje tan alto pero ha sido un evento excelente donde hay, como tú puedes notar, una cantidad de gente aquí observando en Estados Unidos se está viendo de manera total porque allá pasó el disco lunar por encima o por delante del disco solar y se pudo ver completo o sea, un eclipse total de sol, aquí fue parcial